Yo la vi ilumpeando, le dije como te llamas y siguió bailando, seguí insistiéndole Y me dijo que no, que no, que no pierda tiempo, pa' los uno vámonos, vámonos Otra agua y conmigo se soltó Le dije baby, échate pa' acá, no lo bailes sola, pégate, vamos allá Le dije baby, échate pa' acá, no lo bailes sola, pégate, vamos allá Y a mí me gusta tu cuerpo, enséñame el movimiento Y a mí me gusta tu cuerpo, y como lo bailes lento Yo le tomo el fusible y se pone sensible, dicen que yo soy el loco pero güey es la terrible Ese bomber es de Yukon y yo tengo el combustible, con ese corto te ves temible Dale pa'l piso, mueve todo eso, como dice Yomo, con todo el peso Me jala por la cadena y atraviesa, y me dice que me tiene una sorpresa Mami, pégate a mí, ese flow tuyo es natural Ninguna puede hacerlo así, nadie te puede igualar Mami, pégate a mí, ese flow tuyo es natural Ninguna puede hacerlo así, nadie te puede igualar Le dije baby, échate pa' acá, no lo bailes sola, pégate, vamos allá Le dije baby, échate pa' acá, no lo bailes sola, pégate, vamos allá Y a mí me gusta tu cuerpo, enséñame el movimiento Y a mí me gusta tu cuerpo, y como lo bailes lento Ella lo baila y no le da pena, la noche está buena, así que dale pa'l piso morena Después de la disco nadie la frena, nos vamos pa' la playa y terminamos en la arena Tú y yo somos así, siempre decimos que sí, tú te pegaste y yo te seguí Solo quería un beso y lo conseguí, me fronteaste así pa'l segundo piso subí Mami, pégate a mí, ese flow tuyo es natural Ninguna puede hacerlo así, nadie te puede igualar Yo la vi rumbeando, le dije cómo te llamas y siguió bailando Seguí insistiéndole y me dijo que no, que no, que no pierda el tiempo Pa' los uno, vámonos, vámonos, dos tragos y conmigo sin solto Yo le dije, baby, échate pa' acá, no lo bailes sola, pégate, vamos allá Yo le dije, baby, échate pa' acá, no lo bailes sola, pégate, vamos allá Y a mí me gusta tu cuerpo, enséñame el movimiento Y a mí me gusta tu cuerpo, y como lo bailes lento Ok, baby, el sistema es el mismo, dos tragos y un chor de tequila Y sale a pasear la bandolera, W, Hayer Químico, los legendarios Dime Linares, desde la base Muchachos, nosotros no fallamos Los legendarios Me gusta cuando no dices nada, me dices todo tu mirada W Qué rico es tenerte encima de mí, que me beses así Quisiera detener el tiempo Te lo juro Para quedarme amarrado a tu cuerpo Porque yo sé que yo te vuelvo loca Y tú me vuelves loco Cuando te mueves poco a poco Poco a poco Y nomás que me gusta Que te bajas toda conmigo y no te asustas Y tú me vuelves loco Loco Cuando te mueves poco a poco Poco a poco Y nomás que me gusta Que bajas toda conmigo y no te asustas Eso me vuelve loco Quiero besarte de nuevo y caer en tu juego Ella me dice llegale y yo rápido llego Un experto en la materia de los besos Cuando ella me abraza yo me quedo tieso Me gusta estar contigo y darte castigo Me dices que te fascina entonces yo prosigo Quédate princesa por favor no te vayas Tengamos en la cama una batalla Quédate conmigo Te beso toda Yo soy tu lobo y tú mi loba Yo tu profesor, tú mi lisboa Dime donde quiera que te robe Sabes que yo soy el que te roba Yo soy tu ganter, tú mi gatita Loco por darte, si necesitas Quiero tocarte, donde te excita Te bajas toda ma' tú no te quitas Porque es única Cómo me baila con la música Santa le falta la túnica En privado nada pública Tú me vuelves loco Cuando te mueves poco a poco Y lo más que me gusta Que bajas toda conmigo y no te asustas Y tú me vuelves loco Cuando te mueves poco a poco Poco a poco Y lo más que me gusta Que te bajas toda conmigo y no te asustas Eso me vuelves loco Tú me vuelves loco Como cámara te enfoco Cuando me tocas yo me prendo como un foco Contigo yo me quedo quieto como foto Relax, relax Como la 5-0-2 y la pali Siempre quiero más Una culona de Cali Contigo yo siempre la paso bien Como si esto fuera un party Saqué las tequilas y las maris Que estoy bailando con la mami Ponte un bikini from Miami Yo te gané con mi Grammy Y me gusta cuando no dices nada Porque yo te conozco Y me dices todo tu mirada Las escalitas del movimiento Que rico es tenerte encima de mí Que me beses así Quisiera detener el tiempo Para quedarme amarrado a tu cuerpo Porque yo sé que yo te vuelvo loca Y tú me vuelves loco Cuando te mueves poco a poco Poco a poco Y lo más que me gusta Que bajas todas conmigo y no te asustas Te lo juro Tú me vuelves loco Cuando te mueves poco a poco Poco a poco Y lo más que me gusta Que bajas todas conmigo y no te asustas Eso me vuelves loco Damas y caballeros W Sech Nicky Jam Solo para ustedes señoritas latinas La gente lista del movimiento Los legendarios Los controles legendarios Hay el químico Linares Desde la base El tiempo volando, se va, se va Pero quizás mañana te vas Yo necesito Aquí estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Yeah Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Tú estás dura sin ir al jean Pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora pa' ti te sufrí Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Si Baby del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jeep está arrebatado, tú me tienes engavetao Siempre con ganas darte no importa cuánto te dao Aquí nadie te deja, tú todos los has dejao En la cama tengo ganas de bailarte como Rau tú Recuerdos me persigue Sí Porque como tú baby hoy se consigue Tú te portas mal pa' que yo te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Sí Como doble dale paleta Paleta Pulido en la uni era leta Con la suela los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete palmole explótame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Sí Avísame cuando llegue a la caseta que muchos quieren que yo se lo Yo legendario Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Señorita darte la voz No me olvido de como te hacía mía 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 Baby no olvido verte como tú gemías Pensando en tu piel En tu piel Una y otra vez Otra vez Tenerte en mi cama sería un placer Baby sin miedo dale pégate y mátame Rósame A mí me matas cuando me dices bebé Como tú lo tienes dale enciéndeme Sin decirme nada mami tócate Siempre que llega todo se pega Pero llama W porque conmigo se despega Tú solo pidi que llegue a la entrega Ok mañana nos vamos a Las Vegas Y cómo se siente, cómo se siente Baby del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte El tiempo volando se va Hoy te tengo pero quizás mañana te va Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Damas y caballeros, ustedes de la base Señoritas W, Jay Cortés, Haze, los legendarios Ayer Químico, el soporte del movimiento urbano Ustedes saben ya Yo le hablé claro Ella sabe que lo nuestro fue una noche No sé por qué se le hace raro Si hizo la pena me conoce ¿Quién le dijo que yo iba a enamorarme? La engaño Ya que solo fue sexo Nunca hubo nada entre ella y yo Ahora se pasa buscándome Como fuitivo Quiere que de nuevo yo le de agresivo Se pasa buscándome Como fuitivo Quiere que de nuevo yo le de agresivo Agresivo como alta Quiere que le suba la mini falta Tengo un par de fotos de ella de espalda Maravillosa Y eso que pa' tirarse las ella nunca posa Ninguno como yo que te lo haga mejor bebé No hay duda de que No olvidar los TBT Por eso me sigue llamando privado Y en las redes sociales Dedicándome estado Si le mando el ping ella le llega donde sea Si me localiza la zona me la campea Está loca de que la vea pa' que me la coma Y la maltrate pa' dejarla en coma Se pasa buscándome Como fuitivo Quiere que de nuevo yo le de agresivo 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 Se pasa buscándome Como fuitivo Como fuitivo Quiere que de nuevo yo le de agresivo 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 Pero yo no pa' ti Yo sé que te gustaba Como te lo daba Porque yo te daba sin verse Salamos los asientos Fueros de la Merce A mí me gusta cuando yo te doy Durito Usted me tuerce Vale a texto Y yo no contesto Ya no te sumo Ahora te resto Y tú esperando que te diga un por supuesto Lo que es como tú Quiere que de nuevo yo le de agresivo Agresivo Se pasa buscándome Como fuitivo Como fuitivo Quiere que de nuevo yo le de agresivo Agresivo Criando ma Criando ma Criando ma Yeah, yeah, yeah Y hace tiempo quiero confesarte Que no dejo de pensarte Yo me niego a enamorarme Pero tú Me convences al mirarme Es que me mata tu olor Yo solo quiero tus besos Amanecer contigo Baby yo quiero Que tu cuerpo sea mío Cumpleme el deseo Amanecer contigo Baby yo quiero Baby yo quiero Que tu cuerpo sea mío Cumpleme el deseo No solo sin instrucciones Déjame llevarte a mi habitación Que bien envuelta te veo Sin ropa sin duda te ves mejor Si te sueltas te lo creo Déjame llevarte a mi habitación Que bien envuelta te veo En tu mirada lo leo En tu mirada lo leo Quieres entrar en acción Baby yo quiero Baby yo quiero Que quiero verte desnuda Quiero ver como sudas bebe Eh, 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 eh Tu quieres que te rescate Que te de una vuelta en el yate Prefieres vino, champaña Amoré o chocolate Invita a tu amiga Pero que no te delate Si quieres que juguemos Te doy a que mate Mi baby es otra liga Hay que hacer lo que ella diga Todo Gucci Ferragamo Y se buscó a mil enemigas Yo no quiero comerte Pero tú me obligas Baby vámonos a parte Donde nadie nos consiga Hace tiempo quiero confesarte Que no dejo de pensarte Y yo me niego a enamorarme Pero tú me convences al mirarme Es que me mata tu olor Yo solo quiero tus besos Que muchas cosas yo te haría Amanecer contigo Baby yo quiero Que tu cuerpo sea mío Cúmpleme el deseo Amanecer contigo Baby yo quiero Que tu cuerpo sea mío Cúmpleme el deseo Señoritas andamos por debajo del radar W, Zion, Javier Montepoderoso solo para ustedes Multimillion Records Hire Químico Señores los legendarios Yeah Todas las señoritas solteras Yo ando con John Zeta W, la Z es doble Los legendarios Hoy se puso el pantalón que le queda bien pegado Es que quiere perreo Otro Chotty baila sola del agua a lao Es que quiere perreo Y siempre anda lista Pa' bailar reggaetón en la disco Pusieron su canción sus amigas Puerta pa'l vacilón Dale mami, pégase más Ok, yo estoy horrible Dale, préndelo Tanto humo que ni se ve Prendelo Báilame como Belén Prendelo Si te sube no le baje Prendelo Que al natural te quiero ver Prendelo Que aquí todo el mundo está perreando Prendelo Yo lo que quiero es que tú subes Prendelo El party se va calentando Prendelo Solo quiero ver como tú subes y vas Lo subí y lo bajas Y toma ventaja fuego con las amigas Mañana no trabajas Anda con un flow matador nuevo de caja Llegó a la disco y la pista La raja DJ Pónselo otra vez Para el estrés Tráele otro trago Que ella tiene sed Tú sabes que es la líder Desde que la ves Fuera la timidez Colócate al revés Y dale pa'l piso No importa quién te esté mirando Suelta con sus amigas vacilando Dale mami que me está acusando Hoy nos amanecemos tú y yo perreando Ok mami, nos vamos pa'l piso ¿Dónde están los que fuman? Wow ¿Dónde están los que beben? Wow ¿Qué es lo que falta? Wow Aquí yo traje los pre-roll roll Siempre ando chillín Enrolato un pili en las hojas de blueberry Taba encojonado pero ya yo me siento happy En el casulo lo que se nota es la cherry Uh oh Siempre ando chillín Enrolato un pili en las hojas de blueberry Taba encojonado pero ya yo me siento happy En el casulo lo que se nota es la cherry Uh oh No le bajes Y dale préndelo Tanto humo que ni se ve Préndelo Báilame como bebé Préndelo Si te sube no le bajes Préndelo Que el natural te quiero ver Préndelo Que aquí todo el mundo está perreando Préndelo Yo lo que quiero es que tú sube Préndelo El party se va calentando Préndelo Yo lo quiero es que tú subes y bajas Yeah Yeah Yo le enrolo y tú lo prendes No me sorprende No fallo rapeando ni en la vele Ese piquete tuyo no lo venden Te daría como pa' que con tus amigos me recomiendes Abusadora Maldita sea la hora que me dio contigo ahora Pero tú eres de las mías que no se enamoran Esta Gigi está dándome en el pecho pa' estas voladoras Y to' eso pero no lo paso Mueve ese culo que yo te sigo el paso Mueve que en el vaso Dime que te forro el otro brazo Si en lo personal te parto cuatro pedazos Préndelo Tanto humo que ni se ve Préndelo Báilame como Belén Préndelo Si te sube no le baje Préndelo Que el natural te quiero ver Préndelo Que aquí todo el mundo está perreando Préndelo Yo lo que quiero es que tú sube Préndelo El party se va calentando Préndelo Solo quiero ver como tú subes y bajas Señoritas Este tipo de sonido Solo se hace en la base El frío mi loco Ay el químico Lo que es la héroe ya tú sabes Los legendarios Yo lo que quiero es que tú bailes A la icónica y le Si te gusta a mí dale Baby no te hagas de rogar Baila conmigo Se nota que tú quieres más Te gusta cuando te doy castigo Yo pa'lante y tú pa' atrás Baila conmigo Se nota que tú quieres más Te gusta cuando te doy castigo Te digo Yo pa'lante y tú pa' atrás Oye mami déjame ver eso Mueve el esqueleto A su incompleto Todo orgánico no tenemos libreto Siéntase libre Y que todo vibre Liberal Ya todos conocen tu calibre Un cuba libre Y rápido se activa Yo tengo el fusible Que te pone sensitiva Adictiva Es una mezcla entre indiquizativa Nos vamos pa' casa Y ella está positiva Le gustan los cacos Se quita los tacos Va a perrear en la pista Yo soy su flaco El que la sube y la baja Conmigo ella viaja Sabe que está rica Y toma ventaja Pégate pa' darte lo tuyo Mami déjame su orgullo Aquí nadie te mira Todo el mundo está en lo suyo Si me dejas te apoyo Si no te sustituyo Esto va a quedar entre tú y yo Baila conmigo Se nota que tú quieres más Te gusta cuando te doy castigo Te pa' delante y tú pa' atrás Baila conmigo Se nota que tú quieres más Te gusta cuando te doy castigo Te pa' delante y tú pa' atrás Lo que hay es mucho bling, bling Baja eres panty Vamos pa' lo oscuro Que nos cachan infraganti El trago en mano Un par de feeling estamos tranqui Club pichando como Randy Johnson A los junkies Y déjame caer con el peso Baby yo tengo el fetis Si quieres yo te suelto un par de pesos El bitchy fuck el y vive en control de acceso Mezcla las rolas con herni le den exceso Prende y los ojos le cambian de color El haze y el perfume combinan con el olor Llegó con las amigas la disco y están a vapor Y cuando mueven el booty se sacuden como un temblor Baby welcome to my crib Baby welcome to my crib Los dos estamos solos Y lo que pase aquí se queda aquí Prendía como las botellas en el VIP La puse en 4K pero ese culo se veía en 3D El permiso que me toca a mí La disco llena pero aquí solo somos tú y yo na' ma' La noche suya y vi aquí no cuentan los demás Chame grande no necesitas permiso en la mamá Otra M está en la nube ahora si se puso a extremar No me baje con pesas si ya tu eres una veterana Le gusta fumar marihuana si alcanzo de la mente sana Algo tibarríquita plana pa' mi que ella es venezolana Una sola quiere perreo pero antes escuchaba a Nirvana Un espectáculo y yo loco de atraparle en mis tentáculos Divina igual que en Belfos el oráculo Pa' arriba y pa' abajo en la cara me pone Y sola se quita la ropa pa' que no haya obstáculos Déjate para darte lo tuyo mami Deja ese orgullo que aquí nadie te mira Todo el mundo está en lo suyo si te deja Yo fluyo si no te sustituyo Esto va a quedar entre tú y yo Baila conmigo Se nota que tú quieres más Te gusta cuando te doy castigo Te pa'lante y tú pa' atrás Baila conmigo Se nota que tú quieres más Se gusta cuando te doy castigo Yo pa'lante y tú pa' atrás Volvió la familia Doble U Paradigma doble U Soy yo Linares Deja para darte lo tuyo 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 Esto va a quedar entre tú y yo No lo voy a negar No paro de pensar Aquella noche que nos comimos Qué rico fue todo lo que hicimos Sé que quieres repetirlo Mami, tú no tienes que decirlo Lo sé porque solo con mirarte Me dices que el deseo se comparte Hagámalo otra vez Yo quiero sentir tu piel Vamos devorando, baby, después Si quieres repetirlo, hacemos otra vez de nuevo Hagámalo otra vez Yo quiero sentir tu piel Vamos devorando, baby, después Si quieres repetirlo, hacemos otra vez de nuevo Aunque trate de negarlo Yo quiero repetirlo, solo dime cuándo Tus labios son las drogas que me estén viciando Si quieres pasajera, cuando yo esté guiando Pa' la chori no hay liga, por favor no me dejes con la intriga Chori, si tú me tiras, le llego de una Es que tú siempre me inspiras a comerte la de una Me encanta esa carita de santa Como te mueves me mata Los dos debajo en la manta Me encanta esa carita de santa Como te mueves me mata Los dos debajo en la manta Hagámalo otra vez Yo quiero sentir tu piel Vamos devorando, baby, después Si quieres repetirlo, hacemos otra vez de nuevo Hagámalo otra vez Yo quiero sentir tu piel Vamos devorando, baby, después Si quieres repetirlo, hacemos otra vez de nuevo Mándame location que te quiero ver Ya, para hacer lo mismo que hicimos aquella vez Mami, uh, tú eres tú Es que tú me prendes cuando apagas la luz Quiero besarte, ese tattoo Es que me matas con esa actitud El cuarto está frío pero nos calentamos Te quito la ropa después que nos besamos Es que tu cuerpo es una obra de arte Si tú me dices yo te llevo hasta amarte No lo voy a negar No paro de pensar Aquella noche que nos comimos Qué rico fue todo lo que hicimos Sé que quieres repetirlo Mami, tú no tienes que decirlo No sé por qué solo con mirarte Me dices que el deseo se comparte Hagámalo otra vez Yo quiero sentir tu piel Vamos a devorarnos, baby, después Si quieres repetirlo, hacemos otra vez de nuevo Hagámalo otra vez Yo quiero sentir tu piel Vamos a devorarnos, baby, después Si quieres repetirlo, hacemos otra vez de nuevo Yeah, 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 Alex Rose Yeah, Abdiel Abdel Hey, el químico Los legendarios Multimillo Rascol Hey, Andrew, yeah, yeah… Fanática del dembow Como de la música clásica En el perro es una lunática No tenemos espos para hacerlo Y me está sugiriendo Que quiero hacerlo en el auto En el auto Todo discreto que ya ninguna pauta Quiero un repeat aunque andemos exhaustos Viviendo como si esto fuese gran tefauto Y quiero en el auto En el auto Todo discreto que ya ninguna pauta Quiero un repeat Entendemos exhaustos Viviendo como si esto fuese gran tefauto Y me la vivo como si ya no hubiera un mañana Lo sé, en serio lo sé Mi número telefónico por si acaso me llama Si querés en el carro y después pa' la cama Nos vamos en el auto Y los balotos son autos Ella no me pauta y yo tampoco la pauto Incomodo lo sé Sé más poses las que conocen La nota que tenía era de Rosé Y amor se los hay Y yo nunca la celé Sé que no creen los amores pero la emisión Y amor se los hay Y es que yo nunca la celé Pero en mi carro me pidió otra vez Que quiero hacerlo en el auto En el auto Todo discreto que ya ninguna pauta Quiero un repeat aunque andemos exhaustos Viviendo como si esto fuese gran tefauto Y quiero en el auto En el auto Todo discreto que ya ninguna pauta Quiero un repeat aunque andemos exhaustos Viviendo como si esto fuese gran tefauto Una fanática es bon Yo vi 24 como COVID Hacemos un macho como tal Fire y Robin Mi número telefónico para el móvil cuando me necesite El ex de ella conmigo no compite Ella y yo andamos en una clase elite Me dieron un ticket En la apartada trae el calor nos derrite Cuando me necesite El ex de ella conmigo no compite Ella y yo andamos en una clase elite Me dieron un ticket En la apartada trae el calor nos derrite Baby Y es fanática del dembow Como de la música clásica En el perro es una lunática No tenemos espos para hacerlo y me está sugiriendo Que quiero hacerlo en el auto En el auto Todo discreto que ya ninguna pauta Quiero un repeat aunque andemos exhaustos Viviendo como si esto fuese gran tefauto Y quiero en el auto Todo discreto que ya ninguna pauta Quiero un repeat aunque andemos exhaustos Viviendo como si esto fuese gran tefauto El Criandru Yeah, Yeah Indy Casil Idol químico Los legendarios La compañía del dinero Multimillo Récord Yeah Multimillo Récord Multimillo Récord Multimillo Récord Ayer lloro por un amor Que no le amaba Ayer su corazón cambió Y se quedó a puerta cerrada Y hoy sola Se siente mejor y no la Afecta el dolor Prefiere Vivir sin presión Quiere vacilo Y ahora El Jolly prende Mari Mari Pa' soltarse una sola Lo que quiere es guayar Con un pareo nata y solita Matas sin pistola Y se deja llevar El Jolly prende Mari Mari Pa' soltarse una sola Lo que quiere es guayar Con un pareo nata y solita Matas sin pistola Y se deja llevar Se reveló, ella lo prendió Con la falda corta perreando se grabó Yo estoy pa' ella baby, ponte pa' mí Una botella y siempre me dice que sí Pa' hacer cosas indecentes Para que sientas la corriente Para besarte completamente Paso por paso por paso Deja echarte un vistazo Tú y yo juntos somos un gozo Una noche de sexo Era lo que ella buscaba Esta noche te agonía Y después de la disco pa' mi cama Y hoy se siente mejor que ayer A la disco salió a beber Ella solo quiere disfrutar Con nadie se va a amarrar Y con sus amigas sin se arrumbiar El Jolly prende Mari Mari Pa' soltarse una sola Lo que quiere es guayar Con un pareo nata y solita Matas sin pistola Y se deja llevar El Jolly prende Mari Mari Pa' soltarse una sola Lo que quiere es guayar Con un pareo nata y solita Matas sin pistola Y se deja llevar Sin estar certera Por mí preguntaba Vine de curiosidad Porque fui de su amiga El hombre que ella le contaba Cómo le daba Mientras imaginaba Que ahí estaba Hasta que llegó el día Me dibujó la manera de tocar la mirada Nadie la detenía Dispuesta a hacer lo que fuera Nada le importaba Que no fuera la intriga Que la mantiene humedad Una noche de sexo Era lo que ella buscaba Esta noche te hago mía Y después de la disco pa' mi cama Y hoy se siente mejor que ayer A la disco salió a beber Si ella solo quiere disfrutar Con nadie se va a amarrar Y con sus amigas sin se arrumbiar Desde la base Ayer lloró por un amor Que no le amaba Ayer su corazón cambió Y se quedó a puerta cerrada Y hoy sola Se siente mejor y no la En conexión con Checho Corleone A veces no lo prefiero Vivir sin presión Quiere vacilón y ahora El Rolly prende Mari Mari Pa' soltarse una sola Lo que quiere es guayar Con un pareo nata y solita matas Sin pistola y se deja llevar El Rolly prende Mari Mari Pa' soltarse una sola Lo que quiere es guayar Con un pareo nata y soltarse una sola Lo que quiere es guayar Con un pareo nata y solita matas Sin pistola y se deja llevar Tu sabes ella es de las que llega y se roba el show Ella solo quiere liberar el estrés W. Los legendarios Checho Corleone Hay el químico Checho Corleone Desde el otro nivel muchachos Checho Corleone Hay el químico El sonido original desde la base Checho La base O beso O beso Los legendarios O beso Lynn Hall O besos Ya no se ni qué pensar Un día me buscas y al otro te vas Creo que me usas Solo cuando quieres amar Ay! es que te da con llamar Quisiera entenderte Pero es que se me hace imposible Trato de olvidar tu piel Pero es que tú eres irresistible Y te la pasas A mí me estoy dando vueltas Vueltas Tú me tientas pero nada me suelta No sé lo que tú quieres No sé si estás envuelta Aquí me tienes esperando una respuesta Y a mí me estoy dando vueltas Vueltas Tú me tientas pero nada me suelta No sé lo que tú quieres No sé si estás envuelta Aquí me tienes esperando una respuesta Y a mí me estoy dando vueltas Soy como si fuera una machina Lo que quiero hacerte bebé no te imaginas Trépate encima y es que tú dominas Carita de buena pero escandestina Siempre me gusta, conmigo abusa Quiero quitarte la falda y la blusa Déjame verte hoy, no quiero excusas Mami, solo dime que tú quieres Y yo de seguro te complaco Mami, solo dime que tú quieres Por más que trato y trato De mi pensamiento no te saco Tú te vas a pasar A mí me estoy dando vueltas Vueltas Tú me tientas pero nada me suelta No sé lo que tú quieres No sé si estás envuelta Aquí me tienes esperando una respuesta Y a mí me estoy dando vueltas Vueltas Tú me tientas pero nada me suelta No sé lo que tú quieres No sé si estás envuelta Aquí me tienes esperando una respuesta y a mí me te dando vueltas Ya me he cansado de pensarte, extrañarte, buscarte y nunca encontrarte Mami dime dónde es pa' llegarle Que no quiero conformarme con solo desearte Me estás matando de espera, me desespera Es saber que no puedo besarte Dime si debo olvidarte o solo esperarte pa' volver a tocarte Ya no sé ni qué pensar Un día me buscas y al otro te vas Creo que me usas solo cuando quieres amar Ahí es que te da con llamar Quisiera entenderte Pero es que siempre es imposible Trato de olvidar tu piel Pero es que tú eres irresistible y te la pasas En mi mente ando vueltas, vueltas Tú me tientas pero nada me suelta No sé lo que tú quieres, no sé si estás envuelta Aquí me tienes esperando una respuesta y a mí me te dando vueltas Vueltas Tú me tientas pero nada me suelta No sé lo que tú quieres, no sé si estás envuelta Aquí me tienes esperando una respuesta y a mí me te dando vueltas Desde la base Desde la base Lina de red Lo legendario Hay de que me con... Oh, 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 oh. ¿Para qué seguir disimulando? Si nos dos muy bien sabemos Que lo que está pasando Tu cuerpo me está llamando Baby, no perdamos tiempo y atrévete Convertamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación ¿Qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me mordí Esta noche solo tú ya la saco pa' ti Baby, yo quiero besarte toda Baby, yo quiero comerte toda En mi habitación En mi habitación Yo que nadie nos vea Hacemos lo que quieras En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea Y parecemos fugitivos en la habitación Cuando se desnuda caigo en la tentación Es pura perversión la shorty Soy pura adictiva como Molly Y es que tú eres mi yellow, mi paloma Tienes 20 pero chinga como cuarentona No soy tu dueño pero soy el que te doma Y si tú eres la portería yo soy Maradona Yo que como tú, ah, tú nunca pasas de moda No sigamos disimulando Que tu cuerpo me está llamando En mi habitación En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea En mi habitación En mi habitación Que nadie nos vea Que nadie nos vea Hacemos lo que quieras Voy a hacer una cosita en tu mente Porque pa' allí me voy a mudar De lo que te hice te va a acordar Y me vas a llamar porque las ganas Te trajo Con tu ex Se voy a rompiendo Y pa' allá abajo Olvida todo su pasado Mami yo llegué pa' quedarme Te voy a darte los días del mes Pero en mi diosa voy a adorarte Soy adicta pa' desnudarte Este deseo cada día va creciendo Verte la cara amaneciendo Dos locos en la cama Y tú pidiendo Que te bese Que estás ardiendo Y nuevas partes de tu cuerpo recorriendo Después de un vino Te gusta lo clandestino Que tú quieres calor Por tu cara lo adivino Ella lo empieza Yo lo termino Habla claro princesa Conmigo la pasas divino Hay que seguir disimulando Si los dos muy bien sabemos Que lo que está pasando Tu cuerpo me está llamando Baby no perdamos tiempo Y atrévete Nos invitamos esta noche En un TVT Solo estamos tú y yo En mi habitación ¿Qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada Yo me volví Esta noche solo tú Ya la saco pa' ti Baby yo quiero besarte todo Baby yo quiero comerte todo En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras Raúl Alejandro Lunay W Jair Químico Dime Julián Los Legendarios Lo Legendario A Fiel Deseándote Así estoy Me está matando el frío Necesito tu calor Así estoy Consumido por estas ganas De hacerte mía Queriendo perderme en tus labios Que estemos una noche solos Pa' calmar estas ganas Que tenemos Queriendo desnudar tu cuerpo Y quedarme sin aliento Uh, bebé aprovechemos Porque si existen ganas Y no sobra tiempo Mami no hay excusas Aprovecha el momento Yo sé que tú quieres Y yo también quiero Tendrame un party en mi cama Descontrolar esta mañana Porque si existen ganas Y no sobra tiempo Mami no hay excusas Aprovecha el momento Yo sé que tú quieres Y yo también quiero Tendrame un party en mi cama Descontrolar esta mañana Abiel, ya hace mucho tiempo Te quería ver Baby dime ahora ¿Qué vamos a hacer? Si estamos a solas Hay que aprovechar El momento no debemos perder Y es que tengo ganas de ti De tenerte aquí Toda la noche Tú encima de mí Yo sé que te mueres De ganas Y yo tengo ganas de ti De tenerte aquí Toda la noche Tú encima de mí No lo dejemos pa' mañana Porque si existen ganas Y no sobra tiempo Mami no hay excusas Aprovecha el momento Yo sé que tú quieres Y yo también quiero Tendrame un party en mi cama Descontrolar esta mañana Quiero probar como tu boca sabe Bésame y hazlo suave Que no quiero que el momento se acabe Quiero más Y más de ti Quiero comerte toda Y que me digas que sí Que sí Que sigue y no pare Quieras el maldade Quiero matar el deseo Y tus curiosidades Que sigue y no pare Quieras el maldade Quiero matar el deseo Y tus curiosidades Porque si existen ganas Y no sobra tiempo Mami no hay excusas Aprovecha el momento Y yo sé que tú quieres Y yo también quiero Tendrame un party en mi cama Descontrolar esta mañana Porque si existen ganas Y no sobra tiempo Mami no hay excusas Aprovecha el momento Y yo sé que tú quieres Y yo también quiero Tendrame un party en mi cama Descontrolar esta mañana A, 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 B A piel Desde la base High químico Los legendarios Legendary A, 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 B A, 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 A W Desde la base W Quisiera llevarte a un lugar aparte Baby, que mucho disfruto cuando nos rozamos los dos Déjame besarte, tu cuerpo es un arte Lo más que me gusta es verte bañadita en sudor Baby, tú me dañas la mente cuando me bailas así Muero de ganas por comerte, ando loco desde que te vi Baby, tú me dañas la mente cuando me bailas así Muero de ganas por comerte, ando loco desde que te vi ¿Qué tienes tú? Que no tienes ninguna acera Tu piel o tu boca que siempre sabía dulzura Me vuelves loco si te desnudas Ven, toca a mí, llévame a la luna Me dañas la mente si estás caliente Tú sabes hacerlo todo perfectamente Dame un poco de eso después de un beso Hoy lo hacemos toda la noche, mañana regreso Baby, tú me dañas la mente cuando me bailas así Muero de ganas por comerte, ando loco desde que te vi Baby, tú me dañas la mente cuando me bailas así Muero de ganas por comerte, ando loco desde que te vi La noche está pa' ti, pa' mí, pa' que termines de vestir Cuando encima mi yo te va a vestir Lo va a poner la ch coopera, ando loco desde que te vi La noche está pa' ti, pa' mí, pa' que termines de vestir Mami, síguelo haciendo así y pídeme que te hagas mía Baby, yo quiero comerte toda, quédate conmigo no es más sola Solo quiero comerte despacio y disfrutarme ese cuerpo en gimnasio Dale pa' la pared, aquí en lo oscuro Nadie te ve, esta noche tú vas a ser mi bebé Y yo voy a costearte todo lo que te bebe Dale pa' la pared, aquí en lo oscuro Nadie te ve, esta noche tú vas a ser mi bebé Y yo voy a costearte todo lo que te bebe Es que tú eres mi bandida Quisiera llevarte a un lugar aparte Baby, que mucho disfruto cuando nos rozamos los dos Déjame besarte, tu cuerpo es un arte Lo más que me gusta es verte bañadita en su lugar Baby, tú me dañas la mente cuando me bailas así Muero de ganas por comerte Ando loco desde que te vi Baby, tú me dañas la mente cuando me bailas así Muero de ganas por comerte Ando loco desde que te vi Señoritas, en una conexión Dalex, W, Hyer Kimmy, Colinares, los legendarios Ustedes saben ya W, Hyer Kimmy, Colinares, los legendarios Todavía guardo tus fotos en mi celular Y tu número por si un día me da con llamar Hola, bebé Quiero repetir lo de aquella noche Quiero que nos volvamos a ver Y decirte, mami Viste a ti, vamos pa'l party Y antes que amanezca Quiero comerte completa Quiero comerte completa Y decirte, mami Viste a ti, vamos pa'l party Y antes que amanezca Quiero comerte completa Yeah Verte de nuevo en la playa con el bikini Que desaparezcas conmigo como Houdini Yo necesito que tú tomes el control Y poder verte de nuevo en Babydoll Al natural Carangelical Pues pop a ti Contigo es personal Baby, decide a ti Vamos a las mamas Quiero amanecer contigo En la misma cama Y decirte, mami Viste a ti, vamos pa'l party Y antes que amanezca Quiero comerte completa Y decirte, mami Viste a ti, vamos pa'l party Y antes que amanezca Quiero comerte completa Irme contigo y olvidarnos de todo No niegues que te gusta cuando te como Tú y yo solos Eso tiene que pasar Baby, lo hacemos a tu modo No te dejo de imaginar De que nos vamos de rumba Y que el bajo retumba Que yo te miro bailando Y te digo zumba Yo con una cerveza Tú con un trago Que te mueves muy rico Y yo no sé lo que hago Dale, compláceme Vente conmigo y abrázame Si te invito a lo oscuro Entréguese Tú eres lo que es conmigo Baby, yo lo sé Quiero darte lo tuyo Hace como un mes Te quiero confesar Todavía guardo tus fotos en mi celular Y tu número por si un día me da con llamar Hola bebé Quiero repetir lo de aquella noche Quiero que nos volvamos a ver Y decirte mami Vístete y vamos pa'l party Y antes que amanezca Quiero comerte completa Quiero comerte completa Y decirte mami Vístete y vamos pa'l party Y antes que amanezca Y antes que amanezca Quiero comerte completa Quiero Si hay un baby Te confieso que tus recuerdos siempre me vienen a la cabeza Los legendarios Te voy a buscar W Hay el químico Los legendarios Otros niveles musicales muchachos Si la noche está a nuestro favor Puede ser que juntos veamos salir el sol Ya nos pasamos de tragos Y no sé bien lo que hago Pero al sentir tu cuerpo Solo deseo hacerte el amor Es que la noche huele a sexo Oh, 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 oh Quisiera comerte a beso Oh, 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 oh Es que no dejo de mirarte desde que te vi Para mí eres demasiada tentación Solo te imagino sin más de mí Estoy loco para llevarte a mi habitación Yo la busco en el porch Y hasta que salga el sol Disfrutamos la noche Lo de nosotros es un gol aventurera Una diosa en ropa interior Yo la paso contigo de lo mejor Sexo con ropa Doble utia ropa No lo frenes y échale la culpa a las copas Dame un tequila Y una cerveza Y déjame besarte ese cuello Que de seguro huele a fresa Es que la noche huele a sexo Es que la noche huele a sexo Oh, 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 oh Quisiera comerte a beso Oh, 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 oh Es que no dejo de mirarte desde que te vi Para mí eres demasiada tentación Solo te imagino encima de mí Estoy loco por llevarte a mi habitación La noche está buena pa' jugarnos Aprendemos algo Vamos a perdernos Y aquí sin ti no salgo Pero no tenemos que amarrarnos Porque pa' comernos No hay que enamorarnos Contigo quiero amarte en la curiosidad Si así como bailes Serás en la intimidad Ese flow que tú tienes No lo tiene nadie más, mami Vete conmigo y envídate Los demás, shorty Tú te pones crazy Si te digo que sí Tengo ganas de ti Quiero llevarte de aquí No sé Si será tu perfume O tal vez, bebé Ya nos pasamos de tragos Y no sé bien lo que hago Pero al sentir tu cuerpo Solo deseo hacerte el amor Es que la noche huele a sexo Oh, oh, oh Quisiera comerte a besos Oh, oh, oh Es que no dejo de mirarte desde que te vi Para mí eres demasiada tentación Solo te imagino encima de mí Estoy loco por llevarte a mi habitación Señorita Los legendarios Hay el químico Hace su entrada a Multimillo Records Linares W Para mí es un castigo Descarte tanto y tanto Y no poder estar contigo Otro día no aguanto Para mí es un castigo Imaginar que te ves en otros labios Y de pensar que duermas en otros brazos Mi corazón está en pedazos Y es que no me acostumbro A no estar contigo No soporto extrañarte Y olvidarte no consigo Y es que no me acostumbro Y es que no me acostumbro A no estar contigo No soporto extrañarte Y olvidarte no consigo Eres mi debilidad Oh, 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 oh Tú eres mía nada más Oh, 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 oh Eres mi debilidad Oh, oh, oh Tú eres mía nada más Oh, 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 oh Y tú eres mía nada más ¿Qué te parece si lo repetimos? Aquello que algún día nosotros quisimos Abrimos una botella de vino No me sorprende que pase así el destino ¿Qué más tú quieres de mí? Hay una vida con amor Puedo hacerte feliz Sé que hay muchos que comentan mal de mí Pero no saben que yo doy mi vida por ti Y es que no me acostumbro A no estar contigo No soporto extrañarte Y olvidarte no consigo Y es que no me acostumbro A no estar contigo No soporto extrañarte Y olvidarte no consigo Siempre que me doy un trago Y empiezo a recordarte sin ropa Chocando las copas Y yo acariciándote Oh, tu mirada Tu pelo y tu boca Te volvías loca Y yo seduciéndote Tanto recuerdo que me siento preso de verdad Mi mente es una vellonera y tengo la canción pegá Sin darle al guinto y duro pero tú eres mi debilidad Sin ti viven una burbuja de ansiedad Porque es un castigo imaginar cayéndome contigo Y que en las noches a tu abrigo Como D.Y. Baby, sígueme y te sigo Vente conmigo Es que el location de tus labios no lo necesito Sé dónde es Y siempre ha sido mi espón favorito Y ahora que no te tengo ¿Cómo te explico? Que tú eras la jugadora estrella de mi equipo I'm down, Mickey Wall El olor de tu pelo en la cama no lo olvido Hay días que me quiero morir Hay otros positivos Todos me preguntan doble por qué tan pensativo Ellos no saben que el amor de mi vida se ha ido Y no quiere volver No quiere responder Yo estoy seguro que tú no me dejaste este querer Mi boca extraña tu boca Mi cuerpo extraña tu piel ¿Cómo te volvías loca cuando te daba placer? Y es que no me acostumbro A no estar contigo No soporto extrañarte Y olvidarte no consigo Y es que no me acostumbro A no estar contigo No soporto extrañarte Y olvidarte no consigo Eres mi debilidad Oh, 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 oh Tú eres mía nada más Oh, 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 oh Eres mi debilidad Oh, 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 oh Tú eres mía nada más Oh, 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 oh Tiene a los hombres puertos locos Y a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso Solo con un beso ella me hipnotizó Dice que puedo ir ya Dice que puedo ir ya Mi amor, tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Ya le cogen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas dicen que es prohibido Siempre está en mi mente Yo nunca lo olvido Porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejitos me guiña Varias le tienen riña Suavecito mami dale ahí Suéltate así Yo llegué al party Fue por ti Y nos vamos a switcher Con las luces apagadas Y tu vuelta bailando conmigo Bien entregada A mi mami es fuego Juego, fuego Que ella me da la señal Y yo me pego Sigo ciego Mami yo te brego Le gusta prenderlo Ve escuchando el disco de Tego Usando la chilling Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Tienen los hombres puertos locos Y a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera Va a caer con su sonrisa Solo con un beso Ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Sin duda Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Muchachos Tres movimientos y tomamos la delantera Papa W Con la joven leyenda Mike Tower Ustedes saben ya Los legendarios Saludos desde el otro nivel Mike Tower baby Uteando con nosotros Dímelo Yancey Full Harmony Hey shorty Me la paso pendiente a tu foto Pendiente a tu story Me la paso en la noche pensándote Sorry por llamarte de madrugada Así como si nada Pero me estoy acordando Como me mirabas Como me besabas No sales de mi cabeza No sé por qué Será tal vez Por la forma en que me besas No sales de mi cabeza No sé por qué Será por qué Será tal vez Por la forma en que me besas No sales de mi cabeza No sales de mi cabeza Estoy buscando qué será Será que el día que lo hiciste con maldad La vida es un subiva Y siempre quiera Cobrarte todo lo malo Como gravedad No estoy tan distante No estoy tan distante No eres la misma de antes Sigo buscando otra baby Pero no paro de pensarte No sales de mi cabeza No sé por qué Será tal vez Será tal vez Por la forma en que me besas Yo ando pendiente Yo ando pendiente a tus redes detrás de ti Y no te olvido desde que yo te comí Piensas en mí Yo sé que sí Estoy pichando y yo sigo aquí Estoy pichando y yo sigo aquí Pendiente a tus redes detrás de ti Y no te olvido desde que yo te comí Piensas en mí Yo sé que sí Estoy pichando y yo sigo aquí No sales de mi mente baby Quiero hacerte mi lady En la cama queen brilla Más que el reflejo el AP Cuando nos encontramos Y nos comemos No sales de mi cabeza cuando lo hacemos Y oh 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 Vamos a darle La noche es de nosotros Así que no te tardes Solo quiero comerte No estás cobarde Tu foto es mi memoria Ya yo la guardé Hey, shorty Ay, shorty Me la paso pendiente a tu foto Pendiente a tu story Me la paso en la noche pensándote Sorry por llamarte de madrugada Así como si nada Pero me estoy acordando Como me mirabas Como me besabas No sales de mi cabeza No sé por qué Será tal vez Por la forma en que me besas No sales de mi cabeza No sé por qué No sé por qué Será tal vez Por la forma en que me besas No sales de mi cabeza Baratona Te estoy cr裡ando un 8 Crisandro y el negrito caro Dímelo Azuna Gracias por ver el video.